Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Pelá, yo soy residente de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, en el transcurso de esta mañana, entre 30 a 40 minutos, vamos a revisar el tema de pendimoma medular, es una revisión general, como dice el título, pero además vamos a hacer énfasis en diferentes apartados, se hicieron importantes y teniendo en cuenta que en los últimos meses han salido varios artículos revisando este tema y con la última guía internacional de la práctica clínica de oncología, en el mes de marzo, vamos a hacer especial hincapié para realizar el manejo o hacer la revisión del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Muy bien. Esta playa llamó una cirugía en dos pasos, también llamada cirugía de extrusión, en el primer abordaje por vía posterior a nivel tumoral. La misma técnica al final de la charla y exponía la médula espinal, el surco espinal posterior de la médula. Con esto, la dejaba abierta la médula y posteriormente cerraba la dura madre. Él describió que los volvía a intervenir una a dos semanas posteriores y la idea era que, que cuando él abriera para poder resecar el tumor por completo, tenía que estar extruida, extruido el tumor. Si no estaba extruido, se considera un tumor no resecable, encerrado. ¿Listo? Esa técnica se describió inicialmente. Pues realmente Horace Henderson describió la cirugía en un paso, cirugía radical, de 1939, y es ahí, con la descripción quirúrgica de que se realizó, es pues como la parte o la técnica quirúrgica que se utiliza y que se describen en todos los artículos y libros. Hasta 1970, el diagnóstico de estos ependimomas, esa patología intramedular, se realizaba por medio de mielografía y mielograma, y posterior a esto, con el advenimiento de la resonancia, se empezó a realizar un diagnóstico más certero, un estudio de extensión y con las diferentes fases de la resonancia pues que se fueron especializando, nos daban un estudio más específico de estos tumores para la cirugía y para lo que se viniera pues con respecto al tratamiento. Cuando hablamos de ependimomas, tenemos que partir de hablar de ependimomas en general y hablar de algo de epidemiología, no solamente la parte intramedular, sino también la parte de los tumores infratentoriales, el ependimoma que nace a nivel intraventricular y con esto tenemos que los ependimomas en general es el tercer tumor cerebral infantil, o sea, 200 casos nuevos al año, tiene una edad media entre 2, 5 y 8 años en la población pediátrica y teniendo en cuenta que ellos tendrán la localización más común a nivel intracranial, hasta el 20% puede tener una diseminación leptomeningia y tiene una supervivencia en general del 57%. ¿Listo? Pero esto asociado a qué? Los pacientes viven más cuando tienen principal factor, resección total del tumor, cuando se entonó localización espinal y cuando son diagnosticados e intervenidos a una edad media. Tienen una recurrencia aproximadamente a los 22, a los 25 meses y la mayoría recurren localmente, aunque hasta un 20% pueden tener unas metástasis aisladas. Son tumores raros del sistema nervioso central en general. En adulto equivalen al 6% de todos los tumores del sistema nervioso central y su localización principal es la médula espinal. Y en pediatría, como ya les dije, que valen al 10% de todos los tumores en el sistema nervioso central y su localización principal es a nivel cerebral. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el ependimoma espinal y precisamente hablando del ependimoma medular, que es el tema a revisar. Se presenta generalmente a nivel de la cuarta quinta década de la vida, es mayor en hombres, tiene una incidencia de 0.97 casos por 100.000 habitantes al año, tiene un curso benigno y un curso lento, aunque pues es muy discutido, porque vamos a ver en las clasificaciones que hay un tumor grado 3, que es el ependimoma anaplásico, que no tiene pues un curso tan benigno como se dice en toda la literatura. De los tumores, los tumores intramedulares, donde está el ependimoma medular, que es el principal, corresponde al 10% de todos los tumores espinales y hasta el 4% de todos los tumores del sistema nervioso central. El ependimoma medular, como les dije, es el principal tumor intramedular que tenemos hasta mayor del 60% de los casos. Puede recurrir, ya vimos, puede tener diseminación leptomeningia. En jóvenes es más común encontrar un ependimoma anaplásico. Su localización más común es a nivel cervical y por clasificación de histología, la mayoría son grado 2. La revisión fue desde el 2016. Los síntomas prequirúrgicos, generalmente son leves o muy poco específicos. El inicio de los síntomas hasta el diagnóstico está en un aproximado de 15 meses y la resección total, hay artículos que hablan hasta del 80%, que se pueden resecar totalmente. Y vamos a ver cuáles son las características de los tumores que tienden a resecarse por completo. En cuanto a la etiología, el ependimoma se genera a partir de las células ependimarias. Son tumores no encapsulados, sin embargo, muy bien circunscritos, que dan plano de clivaje para la resección entre el tumor y la médula. Crecen por la ampliación gradual del nido tumoral, generalmente crecen simétricamente, no es que corresponda o tengan una preelección hacia un cordón espinal, digamos un cordón, un fúniculo lateral. Y tiene una irrigación que es por las arterias espinales. Muy importantes porque van a ser esos vasos terminales a nivel del tumor, como vamos a ver en la técnica quirúrgica, que se deben de coagular para evitar las complicaciones posoperatorias. Entonces, tenemos que los ependimomas pueden tener, la mayoría son esporádicos, pero también pueden ser hereditarios y asociados a diferentes síndromes o patologías. Entonces, cuando hablamos de que el ependimoma esporádico se define o se produce a partir de unas células madres tumorales, tenemos que saber que estas células son una fracción de la población total celular que crecen, que tienen un patrón replicativo lento en el caso de los ependimomas, pero pues son capaces de autorrenovarse. Crecen en forma de neuroesferas, por eso tienen un patrón muy simétrico y un patrón simétrico en el canal ependimario. Y esto es muy importante, expresan marcadores de células gládeas radiales. ¿Qué quiere decir esto? Es por eso, estas marcadoras de células gládeas radiales es el que me va a dar origen a todas las células progenitoras del sistema nervioso central. Por eso tenemos que ependimomas a nivel supratentorial, a nivel infratentorial, y obviamente en los lugares donde están ubicadas las células ependimarias. Entonces, la ubicación extraventricular es explicada por estos marcadores. Ahora bien, como les decía, hay unos síndromes tumorales que están asociados a esto. Se han visto que pacientes con neurofibromatosis tipo 2 se sientan más, tienden a presentar ependimomas, diferente pues al neurofibromatosis tipo 1, que son las astrosítomas y que son el segundo tumor intramedular más común. Atracción es el género supresor de tumores, síndrome del infraumenis, síndrome de neurofibromatosis tipo 1, síndrome de turco, pues que generalmente es asociado a ependimomas más que a de colo. En cuanto a la clasificación, tenemos que tener esta imagen pues de sistema de clasificación conocida de los tumores espinales en general, un tumor intramedular, un tumor extramedular, y un tumor extraduralis, teniendo pues en cuenta que esta es la médula y la dura madre es esta médula que viene acá. Pero aquí la vamos a ver mejor, entonces los tumores se van a clasificar algo rápido, tumores intradulares y extradurales, los intradurales van a ser intramedulares o extramedulares, pero nos vamos a enfocar en este, que es la patología en cuestión en estos momentos, que son los tumores intradurales intramedulares, y voy a hacer algún apartado sobre estos tumores intradurales, extramedulares, porque aquí encontramos el ependimoma mixtopapilar también, que no es el tema de hoy, pero tenemos que tenerlo en cuenta, porque en el último manejo que vamos a ver en los flujogramas, me va a entrar como el mismo manejo de los ependimomas grado 1, grado 2. Haciendo énfasis en la neoplasia intramedular, miren acá, parece interesante traer esto, porque las dividen en neoplasias gliales, no gliales, y neoplasias con patrón benigno. Miren acá que tenemos entonces el tema de nosotros, que es el ependimoma como el más frecuente ependimoma. ¿Listo? Ahora bien, según la patología, OMF 2016, clasifica los ependimomas en general, en estos 5 grados. Su ependimoma y ependimoma mixtopapilar, grado 1. Ependimoma clásico, que es el que nos vamos a enfocar, porque es el más común, como lo dije en la charla, la ependimoma real, positivo, el grado 2, 3, y el ependimoma anaplásico, que también se presenta en los ependimomas intramedulares. Y traerles esta foto, viendo para que veamos cómo se evidencia un ependimoma mixtopapilar, con compromiso del colo medular, y la resección quirúrgica va a ser la misma, la apertura dura, la exposición de la médula espinal, surco medio, espinal posterior, y la resección del tumor. Va a ser similar a la resección del ependimoma intramedular, aunque describen textos, que puede ser incluso menos difícil la resección de este mixopapilar. Pero, ¿qué tenemos en clasificación en ependimoma espinal? Tenemos entonces que la mayoría son grado 2, listo, y este grado 2 se va a subclasificar el celular papilar de células claras y canicítico, siendo el más común el tipo celular. La histología del ependimoma clásico, ependimoma grado 2 por OMS, tiene un crecimiento lento, se origina pues del canal espinal de las células ependimarias, y lo más importante de esto, son eso, son esta histología, que nos va a definir el patólogo, las endorocetas perivasculares, los núcleos redondos monomórficos, y miren, la mitosis es ausente, o es rara en este ependimoma clásico, tiñe a esta inmunohistoquímica, listo, que eso es específico de este tumor, pues estas tres inmunohistoquímicas, proteína fribular, glanácea, metin y CD5-26. Pero en el ependimoma anaplástico, tenemos entonces, que se encuentra más comúnmente, la alta actividad mitótica, la proliferación microvascular, y la necrosis de pseudopalizado. Ahí nos surge una pregunta, este tumor, este ependimoma anaplástico, es por degeneración maligna, de un ependimoma clásico, o es un ependimoma anaplástico, pues de no. Se discute, pues también adelante. En cuanto a la localización, tenemos que la mayoría de tumores, ependimomas téticos, o ependimomas grado 2, van a estar ubicados a nivel cervical, cérvico torácico, o torácico. Y miren, los ependimomas grado 1, ¿viste? Subependimomas, que pues realmente es el sub, el intradicular, que no es el tema, pero el mixopapilar, si se encuentra acá, en el filo terminal, que puede comprometer, caudecina con o medular, por la columna, pues más baja. ¿Viste? ¿Qué tenemos en cuanto a factores pronósticos? Los factores pronósticos, van a depender, de la extensión del tumor resecado, y va a ser el factor más importante, en los pacientes que se les logra resecar el tumor por completo, les va a ir mucho mejor. Extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico, la edad del paciente, el momento del diagnóstico, y la ubicación del tumor. Esto lo vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Progresión tumoral como factor pronóstico, miren cómo les va, sobrevida libre de progresión a 5 años, hasta el 89%, cuando el tumor ha sido resecado totalmente, cuando es grado 2, o ependimoma clásico, y cuando tiene un KI-67 bajo. ¿Pero qué pasa? Con la edad diagnóstica, les va peor a los menores de 3 años, ¿cierto? ¿Por qué les va a ir peor? Pues, miren acá, ejemplo que les traigo, que tiene una tasa libre de progresión, y sobrevida a 5 años. Estos niños menores de 3 años, del 12% y 22% respectivamente. Comparándolos con los niños mayores de 3 años, que les va mucho mejor, una tasa libre de progresión del 60%, y una sobrevida a 5 años del 75%. ¿Y por qué les pongo interrogado radioterapia? Porque en menores de 3 años, pues poca evidencia, y realmente está la literatura habla, que está indicada en mayores de 3 años, y evitarlas en menores de 3 años es en general. O, darles unas dosis más bajas, pero en general, definen que se debería diferir. ¿Qué tenemos sobre la localización tumoral como factor pronóstico? Les va mejor, les va mejor a los tumores ependimarios de origen o de localización espinal. Listo, miren acá, la sobrevida sobre la supervivencia global a 5 años, es del 86%, comparándolo con los ependimomas supra y sustentoriales, 59% y 57% respectivamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, algunas veces leves o muy poco específicas, pero en este artículo de Bourbonne Surgery del 2018, en un estudio, una serie de 49 pacientes, incluso también es una serie de las grandes, como se menciona, o como revisé cuando hice el tema, se presentaba el dolor axial y o radicular, las disestesias y las parestesias y las parecias como síntomas principales en el ependimoma espinal como tal. Tiene una presentación inicial sutil y se empeora con el ejercicio y el esfuerzo. Sin embargo, aquí la guía internacional, pues en marzo del 2018, sale y nos da que unos síntomas comunes de todos los tumores intramedulares, como son, el dolor empeora en la noche, hay una debilidad progresiva, y esto está dado por una, porque el tumor crece a nivel del canal ependimario y genera una compresión, como sabemos, de los únicos laterales, y ahí están los tractos corticoespinales, en su porción media, lo mismo la pérdida es el soviaco, pero está dado ya por los tractos espinotalán y disfunción autonómica. Hacen especial hincapié en esto. Cuando un paciente ya es diagnosticado con el ependimoma intramedular y viene en seguimiento, como lo vamos a ver adelante, cualquier empeoramiento agudo en la clínica, se debe descartar de inmediato hemorragia intratumoral. Destraje esta escala porque a medida que han pasado los años y como sus manifestaciones clínicas son tan poco específicas, se diseñó esta escala de McCormick, es una escala que me define desde 1 a 4, que está en la no modificada, 1, un paciente que tiene un déficit neurológico leve o está intacto, hasta la más grave situación o el peor escenario, que son el déficit neurológico ya severo, pero se realizó principalmente para comparar a los pacientes con los sintomatólogos y ya prequirúrgicos y tenía algo muy objetivo cuando se operaban, a ver cómo les iba. Sin embargo, al pasar, pues, hacer, pues, todas las revisiones y ver la localización más común de este ependimoma intramedular que es a nivel cervical, se diseñó esta escala modificada que es más fácil de manejar y se incluyó en el grado 5 la cuadriplejía, pues, lesiones por encima de T1. Bueno, listo. Ahora bien, en marzo, pues, del 2018 quise traerles este estudio porque me comparaba las manifestaciones clínicas pre y post quirúrgicas, cómo le iban a los pacientes. Entonces, nos definían, vea, los pacientes tenían un déficit neurológico transitorio post quirúrgico hasta el 60% y eso estaba relacionado a pacientes de mayor edad y pacientes con localización cervical. Y los pacientes tenían un déficit neurológico permanentemente post quirúrgico relacionado a mayor edad. Llevan peor a los de mayor edad. Pero el resultado principal de ese estudio fue este. El resultado neurológico post operatorio dependerá del déficit neurológico pre quirúrgico. Por eso es mejor llevar a un paciente con menos sintomatología, incluso esa es la indicación quirúrgica. La principal es un paciente que tenga síntomas, aunque sean leves, llevarlo de inmediato para no esperar la progresión y peores resultados. Este es un apartado muy interesante, unos reportes de hidrocefalia asociado a ependimoma espinal que definen que rara, obviamente más común los ependimomas en ependimomas de fosa posterior en el efecto de masa y la hidrocefalia obstructiva que generará. Sin embargo, definen que rara, pero cuando se da, es causada por altos niveles de proteínas secretadas por el tumor. ¿Qué tenemos en cuanto a la neuroimagen? ¿Para qué se realiza? Planificar la cirugía y la radioterapia, definir la respuesta a los tratamientos posteriores, identificar las recurrencias tempranas, extensión tumoral y comparar imágenes pre y posquirúrgicas. Pero además de eso, todo el paciente que se diagnostica un ependimoma intramedular sea por sintomatología o un hallazgo incidental que puede pasar, se le debe hacer imágenes de todo el neuroégeno. Entonces debe tener resonancia de columna total, resonancia cerebral, simple y contrastada. ¿Qué vemos en la resonancia? Es expansión simétrica intramedular, no encapsulado, pero muy bien circunscrito. Y vamos a hablar de esto, que son los quistes. ¿Qué tipo de quistes se ven a nivel del ependimoma? Miren cómo se presentan, se van a dividir en quistes tumorales o no tumorales y el hecho de que no estén, pues no va a descartar esta patología intramedular, así mismo que ya se puede ver hasta el 50% de los casos y las transificaciones son poco comunes a diferencia de los ependimomas intracraniales, ¿cierto? Que en esas son más comunes. ¿Qué características tiene a nivel de la resonancia en cuanto a la a la señal? En el T1 se ve isointenso, aquí tenemos un T1 cortesagital o hipointenso, ¿listo? Si tiene un patrón mixto, o sea, si tiene hiperdensidad en el T1, tenemos que saber que puede estar dado por quistes, por necrosis o por hemorragia. En el T2 se va a ver hiperintenso y esto está guardado por el edema peritumoral y por este que se da en el 60% de los casos y por el Capsine que no es más sino que un halo de hemociderina a nivel tumoral que se ve hipointenso en la resonancia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en el T1 con contraste va a haber un realce y va a ser muy poco homogéneo. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos un hemoma médula cervical listo con unos quistes polares o quistes no intratumorales o unos quistes tumorales. Aquí vemos como diferentes pacientes, ¿cierto? No es que tenga penimoma cervical y en médula torácica en diferentes pacientes pero quería mostrarles esto en el T1 como se ve hiperintenso y miren acá en el T2 hiperintenso con este halo este halo de hemociderina que se ve hiperintenso a nivel peritumoral. Lo mismo acá en el columna torácica este es el pendimoma origen torácico con este halo de hemociderina que se está informando. Es un hallazgo más sugestivo de pendimoma. Ahora bien, ¿qué tenemos en cuanto a los quistes? Quistes tumorales se presentan el 70% de los tumores intramedulares. ¿Listo? Estos se van a dividir en quistes tumorales y en quistes no tumorales o reactivos, ¿cierto? No intratumorales. Estos quistes tumorales miren lo interesante es que se presentan dentro del tumor lógicamente tienen un realce periférico es producto de la necrosis y la degeneración de la neoplasia pero deben de ser resecados. ¿Listo? Hay células tumorales si no se reseca predispone al paciente a recurrir. Y miren que estos quistes no es que se presenten en mayor frecuencia en el ependimoma en mayor proporción en los gangliogliomas y solamente en el 22% se presenta. Pero tenemos los quistes no tumorales o los quistes polares que se presentan por encima o por debajo de la porción sólida del tumor. es producto de la dilatación del canal central miren no realza con respecto a los quistes tumorales y se presenta en el 60% de los ependimomas intramedulares son más frecuentes y son los quistes polares estos mismos pueden resolverse solamente con la resección de la porción sólida no hay necesidad de resecarlos pues define la literatura. Ahora bien tenemos que hablar de la diseminación leptomeningia porque este va a ser también un pilar en el tratamiento y una de las indicaciones de radioterapia en el canal ¿qué factores de riesgo tenemos para presentar diseminación leptomeningia? Pues que sean más jóvenes que tengan que la resección no haya sido total que tenga alto índice proliferativo o que sea de alto nivel histológico tipo anaplasia y se van a ver como lesiones nodulares en el rozamiento del espacio subaracnoide o de forma focal Muy bien ya hicimos el diagnóstico del pendumoma intramedular hicimos el manejo de esto ya sea como pilar fundamental en el paciente sintomático la resección total que sería lo ideal cuando hacer la resonancia esa es la indicación que dice la guía del 2018 la resonancia y recomiendan resonancia de todo el neuroeje cerebral y de columna total nuevamente posoperatoria entre las 24 a las 72 horas si no se puede hacer en este momento se debe hacer una resonancia diferida posoperatoria como la describen ellos entre 2 a 3 semanas para evitar los artefactos quirúrgicos esa es la recomendación que no es camisa y es muy difícil realizar una resonancia tan rápidamente pero pero esa es la recomendación que ellos no bueno que tenemos entonces ya le hice la resonancia no recurrió o si recurrió lo volvimos a resecar como se hace el seguimiento resonancia solamente del sitio del tumor lo digo es porque si es cervical pues cervical se realizará pero si tiene diseminación leptomenigia pues se realizará pues de todo el neuroeje nuevamente cada 3 meses por un año luego cada 6 meses por 2 años luego cada 6 a 12 meses por 5 a 10 años y se definirá según la indicación quirúrgica en el momento que alguna resonancia salga alterada o sea haya recurrencia que es lo que podría dar se debe volver a ser el protocolo de resonancia cerebral y columna total junto con el análisis de líquidos de falorraquil y en este que vamos a buscar conteo de células glucosa proteína citopatología y en caso que tengamos disponibilidad las células tumorales circulantes que son específicamente los marcadores que expresan las células radiales en caso de que se tenga disponibilidad que tenemos el monitoreo intraoperatorio la mayoría han estudiado son esos dos estimulación eléctrica trastradial de la corteza motora los potenciales evocados motores sin embargo la mayoría concluyen que se requieren técnicas y estudios con mayor evidencia científica y esto es dado por la poca experiencia que se tiene que hace el monitoreo como definen los artículos en que no se mide realmente la onda D que es la onda que se debe realizar o tener en cuenta para las lesiones intramedulares y que cuando el monitoreo canta el monitoreo ya sale alterado ya el déficit neurológico está establecido entonces ya no hay nada que hacer entonces eso no va a impactar en el manejo pues o en las desenlaces finales en cuanto al tratamiento tenemos varias opciones me trae esta imagen porque esta es la recepción y es el pilar paciente sintomático es el pilar hablando pues con la familia y porque es una cirugía igual que tiene pues riesgo ¿cierto? tenemos esto cirugía seguimiento radioterapia quimioterapia y tenemos unos unos ensalios o una o unas situaciones clínicas que debemos resolver entonces el paciente sintomático le hacemos resonancia tiene pendimoma medular ¿qué le vamos a hacer? como primera línea se le ofrecerá la recepción quirúrgica ¿listo? ahora bien en el paciente asintomático las vías ¿qué define? se le puede realizar seguimiento aunque la guía del 2018 como se va a ir adelante pues una segunda línea de poder hacerle una recepción tumoral a pesar de que esté asintomático pero en general como primera línea debería ser del seguimiento y el paciente asintomático pero con imagen de control en el seguimiento alterada lo que recomienda es la recepción quirúrgica ¿listo? como recomendación ¿y qué tenemos sobre la recepción quirúrgica? les traje solamente esta imagen una visión anterior de la médula espinal con sus encolturas y sus meninges y una vista posterior solamente para saltar el surco medular posterior que va a ser por acá el sitio de entrada o el sitio de abordaje para esta patología y en este artículo del 2018 también describen muy exhaustivamente la técnica quirúrgica y pues y los resultados quedan como estos una imagen inicial para mostrarles parte de pasar en vivo realmente la cirugía es esto es una abordaje posterior con una laminectomía ya que hay una apertura dural se expone la médula espinal listo con un surco medular espinal pues posterior como tal se realiza se realiza la apertura por ese surco se llega al tumor y aquí pues hacen una una resección o una de sus se dice ECA porque definen que da planos de la médula con respecto al tumor pero normalmente definen que se debe empezar por el polo rostral listo y coagulan los vasos que llegan ahí y aquí vemos ya como se llama el tumor ahora bien el ejemplo del abordaje es este es cierto un tumor intramedular a nivel cervical con sus dos fases tenemos como se expone lo mismo la laminectomía la exposición de la médula partiendo pues de la apertura de la dura encontrando el surco medio teniendo mucho cuidado pues con las con los vasos ahí medulares se realiza una incisión a nivel del surco media posterior espinal se expone el tumor listo se empieza a resecar desde su polo rostral como lo recomienda porque incluso los quistes son más comunes en el polo rostral y esto me da un plano de inserción mejor se coagulan los vasos listo los finales que pueden estar vasos terminales y miren como queda pues la cavidad ellos hacían una atracción de la dura madre con sutura y aquí cerraban la dura la médula como tal con el surco medio con con sutura 7-0 como lo decía no me ha recomendado hay pues varios métodos cada uno tendrá que el respirador ultrasonico pero esta es la técnica que más describían o que más similares cosas tenían esta la resonancia en un control incluso hasta dos años de seguimiento en el que no recurrió el tumor cervical después de ahora bien que problema tenemos con la resección quirúrgica como los tumores son muy poco comunes de este estirpe la calidad de evidencia de la apertura es muy baja el polo rostral y caudal facilita la disección como ya les dije que la singomielia es más común en el polo rostral pero definitivamente traen mejores resultados resecar el tumor totalmente siempre te da un plano de siempre pues la mayoría de veces como lo se define da un plano de marcación del tumor y la médula la médula es final y define que es muy importante en este caso un cirujano experimentado pero miren lo interesante es que Epstein desde 1993 ya estaba definiendo como la cirugía es menos peligrosa cuando el déficit neurológico es mínimo o está ausente ¿Liz? ¿Cómo se puede realizar esta cirugía de manera más segura? obviamente determinar la extensión tumoral y definir qué grado de resección si la resección total si es factible o no pues está pulvomedular pues no va a poder ir a llevarme como pacientes que tuvimos acá no vamos a poder hacer una resección total siempre realizar la resonancia del neuroeje con contraste y les dejo acá el monitoreo intraoperatorio ¿Liz? por las causas pues que ya les dije de la evidencia aquí tenemos un tumor a nivel de la médula de la médula torácica es este ¿Liz? como tiene una subingomía extensa hasta hasta nivel cervical y hace parte más caudal esta es tres meses esta imagen es tres meses posterior a la resección quirúrgica con mejoría lo cual evidencia de que la mayoría de pacientes tienen una mejoría de la siringomía después de la resección quirúrgica yendo los quistes pues intratumorales es importante saber solamente para que tengan en cuenta cuáles son los tipos de resección les he hablado de resección quirúrgica total permanentemente como factor pronóstico pero ¿qué es eso? es una ausencia de tumores la resonancia posoperatoria ¿Listo? hay otros tipos de resecciones casi total tumor residual menor de 1.5 centímetros cúbicos o subtotal un tumor residual visible para neurocirujano o mayor de 1.5 centímetros cúbicos solamente para tener en cuenta cuáles son las definiciones y cuáles son los tipos de resección tumoral que tenemos a nivel medular en general esto es para mostrarles el edema medular que puede producir a nivel peritumoral miren a nivel más rostral y a nivel más caudal que se ve en el T2 y que genera esta hiperintensidad entonces ¿cómo les va a los pacientes? pacientes que se les hace resección total aquí definen que tiene una tasa libre de profesión hasta el 75% con una soberanía a 5 años hasta el 80% y miren los pacientes que tienen enfermedad residual 21% y 47% respectivamente definitivamente les va mejor y este estudio del 2018 los que les definía en este estudio los pacientes en tumores espinales fueron resecados hasta el 72% de forma total y era más fácil resecar los de los de la parte cervical y los del film terminal o sea los epidemomas mixofapilantes ¿qué morbilidades postoperatorias tuvieron? aquí tenemos pues el estudio que los quise traer las tablas que aparecían en él pero miren insuficiencia respiratoria traqueostomía eran más cervicales problema de cicatrización de la herida fístula neumonía pero esta fue la conclusión mayor ¿viste? los síntomas preoperatorios se deterioraban y el grado de McCormick podría salir peor de la cirugía inmediata pero posteriormente quedaban o igual o mejoraban ¿viste? es para no llevarnos sorpresas pues con esto ¿y qué tenemos con respecto a la recurrencia al residuo? ya le hicimos seguimiento lo operamos le hicimos todo el tratamiento pero el objetivo de esto es la enfermedad mínima cuando tenemos enfermedad mínima y tenemos una recurrencia al tumor o no se pudo sacar y queda un residuo y definitivamente no se puede resecar el tratamiento es quimioterapia y radioterapia ¿listo? pero siempre 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 se debe tratar lo ideal como lo definen las guías es que si es factible la resección de ese tumor recurrente o ese tumor residual debemos de ofrecer la segunda resección quirúrgica ¿y esto por qué? porque la morbilidad es aceptable se ha visto que en ese tumor no hay menos cuando se le ofrece radioterapia y menor déficit neurocognitivo y lo ideal es realizarla en los primeros 30 días posquirúrgicos ¿listo? esa segunda resección en cuanto a la radioterapia no se recomienda como terapia primaria miren acá está esta comparación en ependimomas anaplásicos en los que se le realizaba resección más radioterapia versus resección la supervivencia era del 40% cuando se combinaba estos dos métodos versus el 17% así como les dije los menores de 3 años estamos un poco más difíciles ¿cuáles son las indicaciones de radioterapia? diseminación leptomeniquia tumor anaplásico resección incompleta y la recurrencia siempre tengamos en cuenta que esto pues se debe individualizar o sea las guías pues es como una guía una guía para nosotros pero se debe individualizar estas decisiones dos tips de los de la dosis de radioterapia en ependimomas espinales basta 50 grays fraccionados en 1.8 grays los ependimomas mixopapilares se pueden llevar hasta 60 grays pero cuando hay diseminación leptomeniquia es lo que les he hablado miren acá 36 grays y se le va a dar una dosis limitada a donde esté la lesión si es de columna hasta 45 grays y si es cerebral hasta 59 grays ¿listo? solo para tenerlo en cuenta cómo se maneja y cuánto tolera la meta tipos de radioterapia muchos ¿cierto? sin embargo hay unas que se utilizan más para evitar la toxicidad como la terapia con aldepropoles vamos a entrar pues hablar específicamente de eso y en cuanto a la la terapia no es parte de la atención estándar no hay un claro aumento en la supervivencia incluso miren la tasa de respuesta menos del 5% las indicaciones nos definen la mayoría de los artículos cuando la cirugía y la radioterapia fallan o cuando la cirugía y la radioterapia están contraindicadas no hay conceso sobre el mejor régimen sin embargo los platinos los platinos son los mayormente estudiados ahora bien ¿qué tenemos en resumen? hacemos pues un enfoque particular por cada parámetro o por cada ítem en esta patología pero salen las guías del 2018 las guías de práctica clínica internacional de ecología de los tumores y nos definen esto el enfoque del tratamiento como les dije que quería hacer énfasis es por resonancia diagnostico un tumor intramedular ¿listo? en nuestro caso un tumor intramedular y debo definir si es bien circunscrito o pobremente circunscrito recuerden que lo sé con el mismo más como definición ¿cierto? se definen como bien circunscritos y lo que voy a realizar como ya les dije es si el paciente está asintomático o sintomático si está asintomático la primera elección es observación ¿listo? esta es la guía solamente ¿cierto? entonces con el paciente será definir si requiere observación y miren acá como segunda línea podrá hacerse resección pero si está sintomático definitivamente la mejor opción para el paciente será la resección total ahora bien espero la patología ah bueno ahora ya con esto defino ese tumor intramedular o pendimoma ¿es factible la resección completa o no? si es factible lo llevo a resección completa y si no es factible pues tengo que hacer una resección subtotal como primera elección o biopsia abierta o estereotáctica ¿listo? ahora sí ya después de operado o a la biopsia o la resección total que es la ideal o subtotal pues debo esperar la patología entonces me define debo definir la patología me da un grado 1 grado 2 o miren acá grado 3 en la plaza si es grado 1 grado 2 debo de hacerle la imagen pero acuérdense que esa imagen como lo recomienda la la los diferentes artículos la primera imagen de 24 72 horas o la diferida de 2 a 3 semanas debe ser de todo el neuroep esa es la recomendación el análisis del líquido se debe realizar si hay designación leptomeninge si hay metástasis de resto no se tendría por qué volver a repetir en el posquirúrgico pues la resonancia posoperatoria y con esto en la resonancia pues vamos a mirar fácil si hay resección total pero no hay metástasis este paciente se observa si hay recepción subtotal y no hay metástasis recuerden que la recepción subtotal o la enfermedad residual es una indicación de radioterapia fraccionada limitada a la zona tumoral y si hay metástasis ya sea cerebral espinal líquido cefalorraquibio se le da una radioterapia cráneo espinal que ya vimos las dosis el ependimoma anaplásico si nos reportan la patología se le hace la resonancia neurobe como lo recomiendan a todos se les da radioterapia recuerden que esa era una de las indicaciones el ependimoma anaplásico pero si esta si esta resonancia reporta que no hay metástasis este paciente se le da radioterapia fraccionada limitada ¿viste? pero si hay metástasis se le dará radioterapia cráneo espinal como bien ahora bien le dije todo el manejo y lo voy a seguir ¿listo? le hice las resonancias como recomienda la guía y durante la presión tumor creció empeoraron síntomas listo debo de hacerle otra vez todo el estudio del neuro eje análisis del líquido y como primera línea acuérdense que les dije recurrencia tumor residual debo tratar de llevarlos a recepción y radioterapia si no la ha recibido y si el paciente no se le ofrece radioterapia si no la ha recibido si progresa recuerden que las dos opciones principales es porque si progresó y no le sirvió la radioterapia y no le sirvió la recepción tenía una de las indicaciones de quimioterapia o definitivamente tratamiento paliativo o de su paciente con nuevos o con empeoramiento de su sintomatología o con progresión de la lesión tumoral a nivel de la imagen miren primera opción tratar de llevarlo a recepción a una nueva recepción se le puede dar una reirradiación o la quimioterapia si la cirugía o la radioterapia no son posibles están contraindicadas o ya porque el epenimoma intramedular es un diagnóstico temprano se debe tratar de llevar a una recepción tumoral total desde que se pueda desde que sea resecable y desde que el paciente esté dispuesto a someterse a la cirugía el reseuntado neurológico posoperatorio dependerá el déficit neurológico prequirúrgico y eso es muy importante la recurrencia y el residuo como les dije la primera elección será tratar de devolver a llevarlo a la recepción listo sacar todo el tumor las indicaciones de radioterapia que nos definen es cuando es un tumor anaplástico residual recurrencia de insinuación de la quimioterapia aunque no hay muy poca evidencia es la última opción y es cuando falla la cirugía y la radioterapia muchas gracias a los que les tenían un saludo